Como parte del proceso de informatización de la sociedad cubana, es posible contratar los servicios de un abogado en los bufetes colectivos, quienes brindan asesoría y representación legal especializada en todas las materias del derecho. Se puede aclarar cualquier duda sobre cómo realizar un trámite o resolver un conflicto legal sin realizar pago alguno. Leyber Gómez, desde la Sede Nacional de Bufetes Colectivos. Adelante, colega. Sí, gracias, Maylin. Jorgito, es común que cualquier ciudadano acuda a un bufete colectivo en busca de los servicios de un abogado. Tal vez ustedes conocen que en la actualidad puede hacerlo desde Internet. Más detalles de este importante tema en la voz de mi invitado de hoy. Él es el ingeniero Lenny Pons Flores. Desarrollada por el Grupo de Informática de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y dentro de las acciones llevadas a cabo dentro del gobierno electrónico, surge la plataforma telemática de consultas. Coméntenos. Sí, Leyber. Hasta comienzos del año 2020 era necesario acudir a un bufete colectivo para contactar o recibir la atención de un abogado. A partir de las medidas epidemiológicas editadas por nuestro país, a raíz de la pandemia, hubo una disminución de la afluencia de públicos a los bufetes y nos vimos en la necesidad de crear una nueva vía de comunicación para comunicar la población con nuestros abogados. De esta forma surge la plataforma telemática de consultas, la cual es accesible a través de la dirección consultas.onbc.cu y esta permite realizar consultas de la población hacia nuestros abogados, las cuales son respondidas en un breve periodo de tiempo. Lenny, realizar una consulta y obtener respuesta en cualquier horario y cualquiera de los días laborables es una de las ventajas que nos ofrece esta plataforma. ¿Qué otros aportes nos ofrece la misma? Evidentemente elimina el gasto monetario de transportarse hasta un bufete, así como el tiempo que conlleva realizar esa actividad y además quita la parte de que la persona tenga que esperar en un bufete para ser atendido por un abogado. También es posible para las personas revisar en un momento determinado las preguntas y las respuestas que se han formulado y que han respondido de los bufetes colectivos. Sin duda son muchas las ventajas y estoy convencido que el público lo agradece. Por cierto, ingeniero, mis colegas están en el estudio y desde allá quieren hacerle algunas preguntas. ¿Le parece? Sí, perfecto. Adelante, colegas. Gracias, Leiber. Lenny, conocemos que existen dos vías de consultas. La plataforma a través de la dirección consultas.onbc.cu y la APK CIVIX, desarrollada por el proyecto LexCuba del Centro de Gobierno Electrónico de la UCI. Ahora bien, ¿qué diferencias existen y cómo se procede a la navegación por la APK CIVIX para cualquier tipo de consulta? Ingeniero, ¿ya escuchó? Escribe la palabra. Sí, la diferencia radica fundamentalmente en la posibilidad de acceso de los usuarios. Aquellos usuarios que posean dispositivos móviles pueden acceder a través de la APK CIVIX, disponible en la dirección www.apcalix.cu, mientras que las personas que no posean dispositivos móviles o no tengan acceso a internet, lo pueden hacer desde el Juven Club o demás lugares donde tenga un acceso disponible a través de una computadora por la dirección consultas.onbc.cu desde los navegadores. Laini, estoy convencido de que mis colegas quedaron satisfechos con su respuesta. Me gustaría entonces ver cómo acceder y manejar la aplicación desde un dispositivo electrónico. Le propongo observarlo de la pantalla. Perfecto, pero luego de la pausa, ¿le parece? Vale. Hola, mi gente. A día de hoy, todos usamos o un celular, o una laptop, o radios portátiles, o motos eléctricas, o cualquier otro producto tecnológico que utiliza para su funcionamiento cotidiano, baterías. Él es Erich García, conocedor de temas informáticos y tecnológicos. Con el objetivo de alargar su vida útil, hacer que nos dure más en determinados intervalos, así como evitar que se dañen nuestros gadgets preferidos, quiero dejarles algunos consejos útiles. Siempre, pero siempre, realiza el proceso de carga de tu batería en condiciones de temperatura ambiente. Nunca cargues la batería de tu equipo si éste está caliente. Vela siempre por una correcta ventilación del aire alrededor de tu dispositivo mientras lo estás cargando. Eso favorece que ésta no sufra mientras le aplicas corriente. El principal enemigo de nuestras baterías es la temperatura, por lo que trata de una vez utilizado, esperar a que se refresque y luego lo pones a cargar. Y hablando de cargar, debes conocer también que cada equipo tiene su cargador adecuado. Nunca lo cargues con otro cargador, pues puede no tener los valores o parámetros adecuados y dañar de forma permanente su carga. Si no vas a utilizar tu moto eléctrica o celular por largos periodos de tiempo, trata siempre de dejarla con un 40 o 50% de batería. Eso garantizará que poseas suficiente batería para resistir todo ese tiempo apagado sin caer en un desgaste profundo. Y por último, pero no menos importante, evita que tu batería se descargue al 0%. Si bien es adecuado que la mantengas generalmente entre un 40 y un 80%, recuerda que el uso cotidiano de tus equipos con baterías van desgastando poco a poco su vida útil. Hazlo siempre con estos consejos y vivirás mucho más. Regresando a la pausa, te propongo, Leiber, conocer el funcionamiento de la aplicación. Adelante. Una vez descargada e instalada la aplicación en nuestro dispositivo, accedemos a la misma. La pantalla inicial que se puede observar es una pantalla que provee la aplicación. Sin embargo, para realizar la pregunta en cuestión debemos dirigirnos al menú superior, escoger la opción ONVC, que es la organización a la cual usted se va a dirigir, y escoge la opción redactar preguntas. En esta opción usted debe primeramente introducir el carnet de identidad. Son campos obligatorios, ¿verdad? Son campos obligatorios. Debemos introducir además la provincia a la cual pertenecemos y desde la cual estamos haciendo la consulta. El campo del correo electrónico es un campo no obligatorio, es opcional, pero recomendamos que a que en cualquier momento usted pueda tener una situación determinada, un problema con su teléfono, pierda la información que allí posee, sin embargo el ticket ya está salvado en el correo para poder revisar la respuesta posteriormente. El correo electrónico, sin dudas, es una seguridad para tener la información que necesitamos en este caso. Exactamente, Leiber. Finalmente, introducimos la pregunta en cuestión. Sí, que en este caso hipotético pudiera ser cómo contratar a un abogado, aunque hay que decirle al público que puede poner la pregunta que tenga, la cuestión que quiera realizar en este caso. Sí, la pregunta puede ser cualquiera, la duda que tenga la persona. Y enviamos esa pregunta. Recibimos de la aplicación confirmación de que nuestra pregunta fue enviada con éxito. Veo que nos asignan un código, me imagino que sea importante guardarlo. Sí, Leiber, el código en este caso de la aplicación se guarda automáticamente, usted no tiene que guardarlo, pero en caso de que estemos accediendo desde un navegador, sí es necesario guardar ese código para posteriormente revisar la respuesta. Señalamos OK para confirmar que la pregunta fue enviada. Para revisar la respuesta de la pregunta que se realizó, accedemos a la carpeta Preguntas. Y como podemos observar, se encuentra la pregunta que realizamos anteriormente pendiente, esperando la respuesta del abogado. Una vez que esa pregunta sea respondida, nosotros debemos actualizar esa pregunta. Una vez actualizada, consultamos la respuesta, dando sobre la pregunta, y obtenemos los datos de la pregunta realizada y la respuesta en cuestión. Ingeniero, ¿cuánto puede demorar la respuesta en llegarnos? Es importante señalar que la respuesta no es automática, es proporcionada por un abogado que lee su pregunta, y esta respuesta puede variar, o sea, puede ser una respuesta inmediata, el mismo día, y a lo sumo de tres a cinco días, en dependencia de los asuntos que necesitan ser consultados con otros organismos o instituciones del país. Ingeniero, increíble. Me imagino ya que cualquiera de nuestros televidentes puede hacer una consulta jurídica de una forma fácil y rápida a través de esta plataforma. Le agradezco a usted por la información, también al grupo de comunicación de la Organización Nacional de Buffetes Colectivos, y a los trabajadores de esta entidad por abrirnos las puertas. Le agradecemos a ustedes por la posibilidad de presentarnos en su programa, y por mostrarle a la población el trabajo que desde nuestra organización hacemos para mejorar la comunicación entre ambas partes. Acciones que sin dudas contribuyen al proceso de informatización que vive la sociedad cubana por estos tiempos. Colegas, esta ha sido mi conexión desde la Organización Nacional de Buffetes Colectivos. Ahora devuelvo la señal al estudio. Gracias, Leiber. Sin dudas, una manera más de acercarnos con preguntas y planteamientos a las instituciones del sector jurídico en Cuba. Recuerde descargar la APK Civics desde el sitio cubano de Apecalis. Por hoy, cerramos el tráfico de información. Es todo en nuestra conexión. Gracias.